Ven, ven hasta el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré El eleito en adorarte Y agradezco que en mi vida estén Que vivieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz al morir de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Una vez la última parte Ven hasta el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz